Muchachos, esta noche salvemos por los barrios a revivir las horas de un disco que pasó será una piscera de vieja tradición y al son de la guitarra ya que no murió salvemos por barracas, salvemos por ti alcina y en flores de paredes que viven cuando la vieja se denata en las caras de olvido Muchachos, esta noche la dejo por la suya Mujer me acuerdo en mi vida aquel que fue y te cantó en noche de engracera junto a tu mensual y al escuchar el número la dulce que es la palabra abriéndose a la ventana Muchas gracias, señor Por todas las parroquias que viven los balcones la vieja serenata del hermoso trabajador Si parece que habrá jazmines y malvores como pidiendo acaso la vuelta del cantor Por eso que esta noche muchachos los invito salvemos por barracas, salvemos por la devoción y a ver que las mentales se abren despacito Muchachos, esta noche mucho pierdo el corazón Mujer me acuerdo en mi vida aquel que fue y te cantó En noche de engracera En noche de engracera junto a tu reja su amor y al escuchar dentro de vos la dulce que es la verdad abriéndose a la ventana Muchas gracias ¡Gracias!